El podcast del Un Mundial Bajo Sospecha. En la sección Desde mi Sofa, reflexiona Emilio Pérez de Rozas acerca del precio de un mundial. Realizar un mundial de fútbol es fácil y si tienes mucho dinero, y hay quien está dispuesto a aceptarlo. Emilio recuerda una reflexión de quien entonces dominaba la FIFA, el amigo José Platter, quien reconoció que fue un error conceder el mundial a Qatar, que a última hora adelantó a Estados Unidos, Canadá y México. Encargados de organizarlo este 2022, sobre este particular hemos reflexionado un servidor y el propio Emilio Pérez de Rozas. Charlando tranquilamente. Donde escucharlo el podcast del periódico se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Podcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts. Equipo y Día y Supervisión, Yosu de la Torre. Edición y Realización, Sergi Mas. Diseño de sonido, Cadena Pirenaica. Estudio de grabación, Manolita Studios. Voz en off, Merce Torrents.